El equipo ha competido muy bien y se ha dejado todo lo que tenía y más, que era la única manera en la que podíamos hacer frente al Ray Baecano. Tres partidos, como dices, portería cero, pero bueno, ya llevamos viendo a partir del día de español, yo creo que el equipo está compitiendo muy bien. Es un poco la línea que tenemos que seguir porque lo que queda todavía es muy complicado, es muy difícil, va a ser largo. Y creo que, bueno, 40 puntos está bien, pero es que mirar ahora mismo la puntuación que tenemos, tampoco hay que darle muchas vueltas. Creo que tenemos que ir semana a semana, incluso día a día, trabajar duro, saber dónde están nuestras fortalezas y cómo tenemos que jugar. Y ya pensamos en el siguiente partido decisivo que tenemos el sábado contra el Cartagena. ¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas noches, bienvenidos a La Previa en este viernes 23 de abril, en el que nos sumamos al sentir de la afición blanquirroja. Y en la mente, ya lo saben, un único objetivo, ganar mañana en casa al Cartagena. Es lo que queremos, que la Unión Deportiva Logroñés prolongue esta buena racha que lleva cinco partidos, sumando los últimos tres, además, sin encajar dos victorias seguidas y nueve de los últimos 15 puntos. Buena dinámica, buenas sensaciones defensivas, que mañana a los riojanos, ante un rival directo como el Cartagena, que está en descenso, y al que le tienen ganado, además, el Ávarez, los riojanos deben seguir ratificando. El duelo es de esos marcados en rojo, porque ambos tienen la necesidad de sumar de tres en tres para poder firmar su salvación y su permanencia en segunda división. Ambos ascendieron el pasado mes de julio en la Rosaleda y ambos quieren que este sueño que están viviendo de jugar en el fútbol profesional se prolongue, al menos un año más. Pues se avecina partidazo en las gaunas, encuentro que va a arrancar mañana a las cuatro de la tarde y para el que el técnico riojano parece que podrá contar con todos o con casi todos. El lunes no estuvo en el entrenamiento Iñaki porque estrenó paternidad, el martes hubo descanso, el miércoles ya en las gaunas el capitán se incorporó a la sesión con algo de precaución y hubo dos nombres, Alex Pérez, que entrenó al margen, y Medina, que se retiró del partido ante el rayo y el miércoles no se ejercitó. Ayer jueves sí que lo hizo y parece que todos andan bien, algunos con molestias, ninguna es grave, así que veremos a ver qué once saca mañana el técnico en el municipal. Mañana Sergio Rodríguez va a cumplir 150 partidos al frente del equipo riojano. El entrenador está contento, aunque no le da mucha importancia, él solo piensa en salir a competir y en ganar al Cartagena, ni siquiera se le pasa por la cabeza saltar al césped a empatar. Está claro que es un partido muy determinante para los dos equipos y que hay mucho en juego. Bueno, a partir de ahí lo hemos enfocado en una semana normal de trabajo, intentando prepararlo lo mejor posible y esperemos que mañana estemos al nivel que estamos en los últimos partidos porque estoy convencido de que si competimos de la misma manera vamos a tener nuestras opciones. Yo creo que nuestro objetivo mañana es salir sin pensar en qué pueda pasar, qué no pueda pasar, salir a competir, como lo estamos haciendo últimamente. Yo creo que lo mejor que hemos hecho en estos últimos partidos es salir y dar cada uno el máximo, centrarnos en competir, porque sabemos que si competimos tenemos opciones siempre de conseguir resultados. Yo no creo que ninguno de los dos equipos vaya a salir con poca motivación, todo lo contrario. Todos sabemos lo que hay en juego y la motivación va a ser muy alta por parte de los dos equipos, pero cada uno evidentemente tiene que jugar sus bazas. Palabras de Sergio Rodríguez en la previa de ese importante encuentro de mañana a partir de las 4 de la tarde en las gaunas ante el Cartagena. Para ponernos en situación, antes de que arranque esta jornada, que es la número 36, echamos un vistazo a la clasificación de la Liga Smart Bank, que lidera el español 71 puntos. También en plazas de ascenso directo está el Mallorca con 68 puestos de playoff, Almería, Leganés, Sporting de Gijón y Rayo Vallecano. La Unión Deportiva Logroñés decimosexta con 40 puntos en plazas de descenso. Su rival de mañana, el Cartagena con 36, también el Lugo con 36, con 34, el Sabadell, Farolillo Rojo, el Albacete con 32. Pues el Cartagena está en una situación parecida a la de la Unión Deportiva Logroñés, pero no es la misma. Es cierto que los de Luis Carrion llevan cinco partidos sin perder, al igual que los riojanos, pero de esos cinco encuentros solo han ganado uno. El resto han sido empates, de ahí que mañana los murcianos sean los que tengan la mayor presión porque necesitan ganar para salir del descenso. En cuanto al Cartagena, ya saben ustedes que es un equipo que ha hecho una grandísima apuesta, que ha firmado a 27 futbolistas esta temporada, que se ha reforzado, y de hecho el once, que mañana saltará al césped de las gaunas, nada tendrá que ver con el que vimos en el Cartagonova en la primera vuelta. En cuanto a números, destacar que es un mal equipo a domicilio porque no gana lejos de casa desde diciembre. Además, en su momento, el conjunto albinegro llegó a ser uno de los clubes más goleadores de la categoría gracias a la aportación de su tridente, Rubén Castro, Eladí y Gallar, pero hoy ya no es así y de hecho en este 2021 es el cuarto equipo que menos goles ha marcado. Lleva 12 por los 9, eso sí, de la Unión Deportiva Logroñés. Mañana, aquí en la capital riojana, a Burjania, será baja por acumulación de cartulinas amarillas. Las necesidades aprietan a los albinegros y el discurso que estamos escuchando estos días y que nos llega desde Cartagena es el mismo. Allí se habla de final, de partido decisivo, de salir a morir en las gaunas y sobre todo, lo van a escuchar, de echarle un par. El equipo está bien, trabajando bien durante la semana, con muchas ganas de que llegue el sábado y traernos los tres puntos de Logroño, que es lo que queremos. Sí, nosotros tenemos que ir a ganar, conseguir los tres puntos, ir con todo y saber que eso es un partido importantísimo en el que si traemos los tres puntos estaremos más cerca de poder salvarnos. Llevamos cinco jornadas consecutivas sin perder, que al final en esta categoría es complicado, pero como tú dices hay que dar un pasito adelante y conseguir la victoria ya. Bueno, pues igual que siempre, nosotros salimos a por los tres puntos siempre, sí que es verdad que cada vez quedan menos partidos y bueno, pues a día de hoy estamos abajo y si se terminase hoy la liga pues estaríamos en segunda B-Pro. Pero bueno, el equipo está tranquilo, ya te digo, al final pues sí, llevamos cinco jornadas consecutivas sin perder, pero cuatro empates de ellos y bueno, no estamos preocupados, como te digo estamos tranquilos, convencidos de que vamos a ir a Logroñes a hacer un buen partido y a conseguir los tres puntos. Es un partido importantísimo, un partido vital, un partido en el que tenemos que conseguir los tres puntos, en el que nos tenemos que dejar la vida allí y seguramente si hacemos eso y estamos acertados de cara a puerta estaremos más cerca de ganar, que es lo que queremos, de acercarnos a un rival, la posibilidad de ganar el gol a Verás y según como vaya la jornada de salir del extenso. Por nosotros todo es un gran final para nosotros, en especial cuando juegas con un rival de atrás y nada, vamos a meter todo, cabeza, cojones, todo, todo en este partido y para ganar, para venir con tres puntos en Cartagena. Pienso que Logroñes es un buen equipo, pero que no se defiende tan bueno como por ejemplo Tenerife y que vamos a tener muchas más oportunidades para meter gol y para ganar ese partido. Seguramente para nosotros es vital conseguir los tres puntos. No sé lo que pasará de aquí al final con los rivales, lo que sí está claro es que nosotros tenemos que intentar dar un paso más y conseguir la victoria allí por lo que te he dicho, por acercarnos al Logroñes y tener la posibilidad, si ganamos, de esta jornada, ya esta jornada, salir de descenso. Creo que la responsabilidad es alta, sabemos lo que nos jugamos, sabemos lo que todo el mundo está sufriendo por esta situación, incluido nosotros, y eso hace que el domingo vayamos allí a dejarnos todo. Y vamos a todo o nada allí, ¿no? Y creo que lo vamos a conseguir porque veo el equipo bien. Estamos todos en la misma línea, en la que solo nos valen los tres puntos y vamos a ir a por eso. Pues ya lo han escuchado. El Cartagena viene a ganar a Logroño y para ello va a jugar con una enorme dosis de testosterona. Algo que dice Sergio Rodríguez en el fútbol solo con eso no vale para ganar. Que solo con cojones no se gana. Claro, creo que el fútbol es un conjunto de cosas las que hay que tener en cuenta y si fuese tan fácil como ganar solo con cojones, bueno, pues fijaríamos a los 25 que más grandes los tuviesen y a partir de ahí los pondríamos a jugar. Pero no es así. Hay muchas cosas, hay muchas circunstancias, hay muchas cosas que manejar, sobre todo ahora en este nuevo fútbol en donde se estudia mucho todo y evidentemente lo que dice es algo importante. Los errores son esos detalles que te marcan muchas veces los resultados y el devenir de un partido. Bueno, pues hoy va la cosa de testiculina, ¿no? Chema Galera, ¿qué tal estamos? Muy buenas. Muy buenas noches, Nuria. Eso es lo que ha dicho Sergio Rodríguez. No solo se gana con eso. Bueno, pero ayuda. Ayuda mucho, ¿eh? Es decir, vamos a decir que una buena actitud ayuda. Yo creo que te puedo avanzar ya que si el fútbol va, Néstor, por este camino seguramente tengan ya en la agenda dos fichajes importantes, el caballo de Espartero y el caballo de Santiago. No lo dudes ni un momento, no lo dudes ni un momento. Pero que con esa actitud, Chema, se ganan partidos. Sí. Partidos como los de mañana sábado, me refiero. Claro, pero esto es lo que antaño asociábamos a raza, a genio, a casta, a pelea. Mira, casualmente y tristemente esta semana ha fallecido un futbolista que marcó época en Logroñes, Chechu, que era un futbolista, no sé si de testosterona, bemoles, pero era un futbolista de aquellos de raza que cada vez que arrancaba por la banda derecha del viejo de las gaunas te levantabas para verlo un poquito más cerca, ¿no? ¿Y no crees, Chema, que futbolistas como Chechu son los que gusta ver a la afición? Sí, pero bueno, pero también el fútbol ha evolucionado. Yo creo, y lo decía también Sergio esta mañana, que evidentemente el fútbol va más allá de la testosterona, ¿no? Y es verdad, pero indudablemente tú cuando sales al campo tienes que salir a pelear, a ganar, a luchar, a dejarte todo lo que tienes en tu cuerpo. Llámalo como quieras, pero es un componente importante y lo resumimos en una actitud favorable, ¿no? Lo que evidentemente hay que ser inteligente porque de nada sirve estar corriendo los 90 minutos si corres a lo loco, ¿no? Hay que correr cuando hay que correr, hay que estar atento cuando hay que estar atento y para mí en el partido de mañana lo que es fundamental es no cometer ningún error en área propia porque son dos equipos que están en la zona baja y que el gol es un problema para ellos. Es verdad que el Cartagena tiene un hombre como Rubén Castro que tiene esa facilidad de marcar goles, pero están abajo por algo y si tú marcas muchos goles pon estas arriba porque si marcas muchos goles es porque también encajan muchos goles y los resultados no son favorables, ¿no? Es decir, que va a ser un partido muy interesante, de ponerlos encima de la mesa siguiendo ese argumento. Sí, con un par, con un par. Eso es. Chema, comentaba hace un momento que el Cartagena es un equipo con los números en la mano que lejos de casa le está costando un mundo sumar. Claro. Eso lo tiene que aprovechar la Unión Deportiva Logro en días mañana. Sí, yo le he visto partidos al Cartagena y es un equipo que arranca muy bien el partido, esos 10-15 minutos de la primera parte son muy agobiantes incluso y en la segunda parte repite esa actitud, pero luego se va diluyendo, ¿no? Entonces vamos a ver si es capaz la Unión Deportiva Logro en días de aguantar ese arreón inicial en cada uno de los dos periodos y como tú decías, fuera de casa le cuesta mucho sacar puntos a este equipo y luego también es que estamos hablando de un Cartagena que son dos equipos en uno, porque lo decía esta mañana Sergio, de los futbolistas que jugaron en el partido de ida quedan pocos. Ha habido un proceso en la primera vuelta de adaptación de muchos fichajes y en la segunda vuelta también de adaptación de muchos fichajes porque el Cartagena ha fichado muchísimo, además ha fichado a futbolistas veteranos que saben de qué va la historia, pero lógicamente han llegado jugadores que estaban llevando un tiempo sin competir y la segunda división no pasa nada por alto, enseguida te encuentras vendido. Chema, ¿qué Unión Deportiva Logro en días esperamos mañana? Llega en buena dinámica, ha quedado atrás aquella mala racha, cinco jornadas sin perder, dos victorias consecutivas, no sé, ¿qué equipo esperas tú ver mañana en el Césped? Bueno, yo espero ver un equipo en la línea de los últimos partidos, puede tener mayor o menor fortuna de cara al gol, que al final es lo que determina si empatas, pierdes o ganas, el aprovechar las oportunidades, pero sobre todo espero un equipo que piense con la cabeza y yo creo que eso lo ha demostrado a largo año, porque para mí mañana es fundamental que el futbolista que salga al campo tenga la cabeza limpia, despejada, lúcida, que la presión no le nuble la mente y que sea capaz de que la mente transmita al cuerpo un fútbol fluido y yo creo que eso es la línea un poco que marca a Sergio y que le gusta a él, ¿no? De ser equilibrado en la victoria y en la derrota. Si marcas antes no tienes que pensar que el partido está ganado y si encajas antes no tienes que pensar que el partido está perdido. Para mí es muy importante pensar con la cabeza en el partido de mañana y medir cada paso, pero también atreverse. Y ojo, hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que pase lo que pase esta jornada la Unión Deportiva de los Unidos va a seguir en puestos de permanencia, cosa que no puede decir el Cartagena. Luego ya cuando acabe esta jornada y se analice y pensemos en la siguiente, en la que la Unión Deportiva de los Unidos va a Castellón, pues podremos analizar la siguiente jornada a raíz de los resultados que nos ha dejado esta. Pero de momento el futbolista tiene que tener claro que si mañana gana tendrá siete puntos de ventaja, no, siete o ocho puntos con el gol a verás sobre el Cartagena. Si pierde, seguirá teniendo ventaja, aunque el gol a verás seguramente ya se habrá difuminado. Y si empata se mantendrá las distancias, pero el Cartagena necesita ganar sí o sí, aunque tampoco es un partido en el que dices, si ganas te salvas y si pierdes te asciendes. No, no hay que ser tan dramático. ¿Te vale el empate, Chema, mañana? ¿Sería un empate bueno firmar tablas mañana con el Cartagena? Para la Unión Deportiva Logroñez, hablo. Yo creo que sería bueno sumar en los dos próximos partidos cuatro puntos. No sé cuándo tiene que empatar. Fíjate lo que te digo, sería, si me dices, van a sumar cuatro puntos, ¿cómo lo suman? Pues yo preferiría que mañana empatase y que ganase en Castalia. ¿Por qué? Porque el empate mañana te da el gol a verás a favor. Y ganar en Castalia te da el gol a verás a favor, porque en el partido de ida se empató a uno en las gaunas. Es una cuestión de sacarle el mayor rendimiento posible al punto. En esa situación, evidentemente, como no sabes qué va a pasar en Castalia, pues mejor ganar mañana. Y luego intentar repetir en Castalia contra el Castellón. Pero si me dices, no, es que solo puede sumar cuatro puntos. Pues no, pues mi fórmula para sumar los cuatro puntos es mañana uno y tres en Castalia. Chema, de cara al partido mañana, ¿alguna baja? Hoy, Sergio, ha dicho que en principio espera contar con todos. Que ha habido gente que se ha dosificado esta semana. Sí. Ya lo hemos comentado. Iñaki, bueno, que también ha sido padre, pero también Alex Pérez y Medina. Tres nombres de estos últimos días. Tres nombres que son importantes en la línea defensiva. Los tres acabaron tocados de alguna forma. De hecho, Unai y Medina y Iñaki no acabaron el partido. Alex Pérez sí que lo concluyó. Al final es normal. Son muchos encuentros. Estamos ya en la jornada 35. Seis, afrontamos la 36. 36. Han pasado muchas cosas. Ha habido COVID. Es que los cuerpos aguantan lo que aguantan. Partidos cada tres días. Un día a las 12, otro a las 2, otro a las 10 de la noche. Y eso que en la liga se cuida al espectador, ¿no? Pero, es decir, que al final es normal que a estas alturas pasen cosas. Y lo importante es que el futbolista sepa qué está pasando. Es decir, pues hablaba Pacheco. Sentí un pequeño pinchazo entre el Mallorca y decidí retirarme. Eso te lo da la experiencia. Igual la juventud te dice, pues voy a seguir adelante hasta morir. Y luego resulta que lo que era una simple elongación, pues se ha convertido en una rotura de fibras enorme. Y lo que eran dos semanas se convierte en ocho, ¿no? Pues afortunadamente hay futbolistas que con esa experiencia saben cuándo tienen que retirarse. Y ojo, es verdad que están entre algodones. Yo creo que si no pasa nada extraño van a jugar. Pero también es verdad que el equipo recupera a Iago López, que recupera a Pablo Guadilla, que habían sido dos puntales de la zaga. Recambios, a verlos, haylos. Ahora bien, sustituiría aquí ya son palabras mayores. Habla Chema de Dani Pacheco. Bueno, pues es un jugador que ha hablado esta semana en rueda de prensa. Y quiero recuperar sus palabras porque el de Málaga dijo ayer algo muy, muy importante. Y dijo que en este tramo final de temporada van a necesitar a todos. Escuchen. Bueno, creo que es un momento de que todo el mundo sume, ¿no? Hay momentos que se está viendo, sobre todo este año, que hay muchas lesiones, que hay mucha carga de partido, mucha carga emocional, pues porque todos los jugadores, aparte de su trabajo, pues tienen su vida, tienen familia, amigos, que todo el mundo está teniendo algún problema. Y, bueno, pues se ve que jugadores que a lo mejor no están jugando durante la temporada llega a este momento y son los que un día puntual te sacan de un problema y, bueno, y son muy importantes, ¿no? Entonces yo creo que en eso nos tenemos que reforzar, en el grupo, en que todos somos importantes, en que va a haber momentos para todo en esta recta final. Y, bueno, yo, evidentemente, por de dónde vengo, la experiencia que tengo y las ganas de minutos que tengo, pues espero aportar mucho. Además, también necesitamos al mejor Pacheco, ¿eh? En esta recta fin de campaña. Sí, porque es un futbolista que sabe leer los partidos, que tiene experiencia y que tiene una calidad enorme. Solo hay que verle el golpeo y cómo sale el balón de la bota. Pero a mí también me llamó ayer mucha atención esta respuesta, porque creo que repite cuatro o cinco veces la palabra todos. Todos debemos sumar, todos debemos ayudar, todos vamos a tener oportunidades. Todos, aunque no lo dice, lo deja entrever, estamos sufriendo porque no solo somos futbolistas y somos máquinas de pegarle al balón, sino que somos personas y es verdad. Oye, la temporada está siendo tremendamente larga, insisto, y la pandemia está pasando factura física, anímica, emocional, en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, la palabra todos es tremendamente importante cuando restan siete partidos, porque aquí no hay ninguna individualidad que te garantice ganar partidos como, bueno, pues Mbappé, Haaland, Cristiano, Messi... Sí, es que no es tan... Yo cuando voy a Prodijo veo que muchos padres tienen a muchos Messi, si Cristiano... Sí, pero se suelen quedar por el camino. Luego no los veo arriba del todo, ¿no? Se suelen quedar por el camino, sí. Este es un inciso porque muchas veces falta, y ya lo digo, falta bastante saber estar en los campos de fútbol cuando juegan los niños, ¿no? Pero es verdad, la palabra todos en este equipo es fundamental, y ha habido crisis importantes dentro del vestuario, motivadas seguramente o generadas por los resultados, ¿no? Porque claro, al final el que juega quiere seguir jugando y el que no juega quiere jugar y se enfada porque no juega, y entonces pues el entrenador no confía en mí, me tiene... No te voy a decir me tiene manía, que eso se dice en el colegio, pero bueno, aparecen las roncillas, ¿no? Y ahora mismo estos son 25 o 28 futbolistas con la gente del filial y todos tienen que remar en la misma dirección y sumar, sumar y sumar. Y luego cuando acabe la temporada pues habrá tiempo de decirse las cosas a la cara y ya está, ¿no? Pero evidentemente a todos les va bien que el equipo logre la permanencia porque todos se van a revalorizar. Unos ya lo han hecho y otros solo por el hecho de acabar la temporada de segunda división pues también se van a revalorizar. Bien aquí o bien en próximos destinos. Chema Galera, como siempre, tú también te revalorizas en esta previa. Muchísimas gracias. Hasta luego, Nuria. Señores, de Chema Galera nos vamos a César Ramón, es un riojano, ya lo saben, de pura cepa, jugador en su día de la Unión Deportiva Logroñas y ahora un hombre inmerso en la Comisión Deportiva del Cartagena. Bueno, pues nosotros hemos estado un ratito con él porque queremos saber su opinión acerca del partido de mañana en Las Gaunas entre dos equipos a los que quiere mucho. César Ramón conoce a la perfección a la Unión Deportiva Logroñas y también al Cartagena. De hecho, habla de nosotros cuando se refiere al equipo alvinegro. Y es que el riojano hace meses que forma parte de la Comisión Deportiva del Club y está muy cerca de su directiva. Por eso, a 24 horas para el duelo en Las Gaunas, la pregunta es inevitable. ¿Qué espera de ese partido tan decisivo para ambos? Va a ser un partido muy importante. No se puede decir que es una final porque no me gusta tildar de finales esos partidos a falta de seis o siete jornadas. Pero es un partido muy importante porque hay más que tres puntos en juego, rivales directos y godaveraje particular. El Cartagena llega a Logroño en descanso y con la necesidad de ganar porque su objetivo es el de salir cuanto antes de esas plazas. Cierto que no pierde desde hace cinco partidos, pero cierto también que no ha sido capaz de enlazar dos victorias seguidas. Pues es una dinámica un tanto irregular porque sí que es cierto que llevamos una serie de partidos sin perder. No estamos sumando de tres y ha hecho que nos metamos abajo a dos puntos de salir. Pero bueno, tenemos opciones reales de salir si sacamos tres puntos en Las Gaunas. O ganas o no sales de ahí. Nuestro gran handicap durante toda la temporada ha sido que no hemos encadenado dos victorias seguidas y al final eso es una losa muy importante. En frente el Cartagena tendrá a un equipo blanquirrojo cuya camiseta vistió César Ramón en 55 partidos. Un bloque al que ha seguido de cerca y al que ve con buenas sensaciones. Pues después de la mala dinámica que tuvo después de las seis victorias yo creo que ha recuperado un poquito el rumbo. Está dando mejores sensaciones, sobre todo no está encajando goles que era en lo que se hizo fuerte en aquella temporada. Y bueno, yo creo que está en un momento bastante bueno dentro del tramo de Logoñez. Mañana no se esperan muchos goles en Las Gaunas pero sí un duelo disputado y en el que... Lo de siempre, al final los pequeños detalles. Yo creo que al final aunque vayamos a por el partido nadie va a desprotegerse porque al final encajar un gol tienes que marcar dos para ganar y al final es un partido que es jodido. César Ramón ha sido jugador y sabe muy bien qué puede pasar por las cabezas de los hombres que mañana se vestirán de corto en el municipal. Pues es muy importante. Al final todos estos jugadores, tanto los de Logoñez como el Cartagena han jugado en toda su carrera partidos vitales y no finales. Los jugadores de Logoñez han jugado partidos de ascenso, los nuestros también. Al final son jugadores que tienen ya un bagaje en el fútbol profesional y en categorías un poco más inferiores. Pero bueno, yo creo que no va a sorprenderles nada de espectáculos se van a encontrar. Por cierto, ¿en cuántos puntos estará este año la salvación? Todo el mundo siempre dice que las salvaciones van a estar más baratas, pero luego ya hemos visto que todos los equipos empiezan a sumar de tres. El Castillo no está sumando mucho de tres, el Logoñez se ha vuelto a sumar de tres, luego una racha negativa, el Colcón ha vuelto a sumar de tres. Al final yo creo que la salvación no igual está en esos 50-51 puntos de antaño, pero bueno, sí que va a estar bastante elevada. Y una cosa más. No, a ver, no, yo evidentemente quiero que gane el Cartagena, pero sí que es cierto que es un escenario complejo encontrarme yo en las gaunas queriendo que haga otro equipo. César Ramón quiere ver mañana ganar al Cartagena en las gaunas, pero todavía quiere más que ambos se salven a final de temporada. Pues veremos a ver si se cumplen los deseos de César y al final de temporada los dos consiguen la salvación. Lo que está claro es que mañana solo puede ganar uno aquí en Logroño y en una jornada en la que, fíjense, tenemos partidos muy, muy interesantes hoy. Zaragoza, Sporting de Gijón, mañana sábado a las cuatro, lo marcamos en rojo, Unión Deportiva Logroñez, Cartagena también a las cuatro, Málaga fue en Labrada, seis y cuarto, Español, Las Palmas, ocho y media, Ponferradina, Lugo. Para el domingo, a las dos, Oviedo-Girona, a las cuatro, Mirandés-Almería, seis y cuarto. Al Corcón de Ganes, ocho y media, Tenerife-Castellón. Para el lunes, dos partidos, Rayo-Albacete y Sabadell-Mallorca. Deseándole un buen partido mañana a la Unión Deportiva Logroñez, señores, nosotros ponemos aquí el punto y final a esta previa. Gracias, como siempre, por estar ahí. Buen fin de semana a todos. ¡Suscríbete al canal!